hola gente de youtube soy poison360 aquí un poco ronco pero les voy a hacer un tutorial muy bueno este vamos a convertir nuestro windows vista a windows 7 sin solo nuestra apariencia de lo que es el escritorio el la barra esta de aca la barra de tarea y el estilo de borda aca y barra de carpetas ok esto es fácil vamos a empezar rápidamente que tenemos poco tiempo vamos a empezar con lo que es el tema este tema lo podemos conseguir en cualquier tipo de pagina yo les voy a dejar igual el ya les voy a dejar el link igual para que lo busque bueno vamos a ver nos vamos a venir aca a nuestro navegador en la descripcion del video esta el link donde lo podemos descargar este no es mio lo encontre en google ya que no tuve tiempo de subirlo a mega plus aquí esta igual muy bueno le vamos a solo darle clic encima al link y nos saldrá el archivo de descargar podemos usar el acelerador yo tengo el acelerador ustedes le van a salir un cuadrito aca y le va a salir guardar o abrir con y vamos a iniciar la descarga voy a pasar el video mientras se carga esto para que vean bien bueno aquí ya se me cargó este voy a voy a meterme en la carpeta donde ya lo tenia descargado el archivo .rar este debe estar aca en descargas este voy a poner windows ustedes lo buscan donde lo guardaron donde lo guardaron el archivo .rar ajá y una vez descomprimido lo vamos a abrir vamos a abrir la carpeta vamos a ok vamos a aqui donde ya lo tenemos yo voy a poner la carpeta en el escritorio ah no asi mismo ok ahora vamos a usar tambien lo que es tune up lo pueden descargar de cualquier de su su pagina oficial y se la dejo en la descripcion tambien que es tune up.com vamos a abrirlo ok me imagino que ya saben los pasos los voy a poner igual para los que no se saben los pasos de como usar tune up es muy facil este video voy a hacer unas pocas pausas ya que tengo poco tiempo y este video es muy largo ya que tengo poco tiempo y este video es muy largo ok una vez abierto nuestro turnero le vamos a personalizar windows y aqui donde dice personalizacion de la apariencia de ventana le vamos a dar click encima le vamos a dar click encima vamos a ver vamos a esperar que cargue este voy a ponerlo en pausa mientras carga disculpen por poner pausa pero debo hacerlo listo ya me cargo ok y va a aparecer este cuadro aqui vamos a darle a añadir cargar estilo visual de un archivo y buscamos donde tenemos lo que es esto lo que seria siendo este iconito este iconito de aca este iconito que es un pincel con una ventanita le vamos a dar click encima y nos nos saldra esto aca y le vamos a dar aplicar voy a ponerlo en pausa mientras aplica no disculpe no pude poner la pausa ups estoy perdiendo mucho tiempo en esta carga pero bueno usted le va a salir asi espere y listo aqui tenemos nuestro tema este lo que era el tema ahora vamos a la apariencia nos vamos a inicio aqui escribimos reddit o nos vamos a ejecutar y escribimos reddit le damos click encima le damos continuar le damos continuar recuerde que es windows vista y vamos a nos va a aparecer esto y le vamos a dar aqui donde dice hk current user control panel en la flechita de stock que seria escritorio windows metro y vamos a buscar aqui donde dice min web ok ok si no lo tenemos vamos a darle click derecho nuevo este numero alfa alfanumerico y vamos a este nuevo nos va a aparecer esto y vamos a escribir el nombre de min web que se lo va a dejar en la descripción es muy importante como se escribe con mayúscula porque si no no funciona ok vamos a abrirlo y aqui nos va a salir un numero y le vamos a poner 56 y cerramos y reiniciamos nuestra computadora y al reiniciarla veremos que nuestros iconos de aca del escritorio de la barra de tareas seran cuadritos yo no lo voy a reiniciar porque puedo dañar el video pero bueno ustedes lo verán por si sol una vez reiniciada nuestra computadora vamos a darle a la barra de tareas clic derecho barra de herramientas inicio rapido y nos saldrá esto aca le vamos a dar clic derecho de nuevo desbloqueamos la barra de tareas si esta bloqueada y vamos a arrastrar esto hasta aca hasta donde queramos podemos poner cualquier tipo de archivo lo arrastramos hasta aca y aca lo podemos mover yo en este caso tengo la papelera del accesorio ahora vamos a aca a esta flechita aca con el clic derecho le vamos a dar ver iconos grandes y aqui lo tenemos ahora vamos a bloquear nuevamente nuestra barra de tareas y como ven tenemos muy buena apariencia de lo que es nuestro windows vista y ahora viene lo ultimo que es esta es la parte final le vamos a dar clic derecho aca propiedades y aqui no me sale ustedes les saldrá le dan clic encima y aceptar y al darle a esto ponerlo encima va a salir un un cuadrito aca de lo que es la barra y bueno esto fue todo espero que les haya gustado este para cualquier preguntar para cualquier duda pregúntenme y bueno suscribanse si quieren no es obligatorio es gratis y gracias hasta luego y y y y y y y